La atracción se activa a nivel hormonal. No vivimos en un cuento de hadas donde alguien se merece el amor de otra persona automáticamente porque sí, porque están predestinados o por la magia del amor. Así no funciona en realidad. Es algo que tienes que ir trabajando con el tiempo. No es como que te compres un terreno y desde que pusiste tu bandera ese terreno ya es tuyo, ¿no? Así no funcionan las cosas. Por eso, chicas, si no activas la hormona del amor en los hombres, no vas a poder hacer que ese enamoramiento perdure y perdure en el tiempo. Así que a partir de ahora, quítate de la cabeza esa idea de pertenencia, ¿ya? Yo quisiera aclarar algo. Muchas mujeres creen que porque son hermosas automáticamente ya piensan que sus parejas no las van a engañar. O dicen, si soy un mujerón, ¿cómo me va a engañar a mí? ¿Cómo me va a ser infiel? Eso no tiene nada que ver. Es más, la amante puede ser mucho menos agraciada físicamente hablando. Y no se trata de que esta amante haga mejor el amor que la mujer. Simplemente que activa mejor su hormona de atracción. Y bueno, vamos a lo importante. Te voy a explicar cómo funcionamos los hombres a nivel fisiológico y psicológico. Ya sabes que hombres y mujeres somos diferentes, ¿verdad? Ahora, lo puedes ignorar y hacer que esto juegue siempre en tu contra. O me puedes prestar atención y usarlo como una poderosa arma para poder conseguir tu felicidad, mujer. Seguro que has escuchado hablar del ciclo de la reproducción. Si bien es cierto, los hombres somos una especie que ha evolucionado a través de miles de años y hoy en día somos lógicos, pensantes. No, no es así. Seguimos siendo muy impulsivos. Nosotros reaccionamos por supervivencia. Y este ciclo reproductivo está programado en nosotros, en nuestro cerebro. Y nosotros lo ejecutamos de forma inconsciente. Nunca pensamos en estas cosas, pero así funcionamos. Somos el resultado de millones de años de evolución. Y por lo tanto, esto no va a cambiar. ¿Sabes cuál es el único propósito de cada célula de nuestro cuerpo? Ni siquiera es que sobrevivas. A cada célula de tu cuerpo no le interesa a tu cuerpo. No le interesa ni tú, ni yo, ni nadie. Lo único que le interesa a cada célula del ser humano es la especie humana. La preservación de la especie. Y para lograr esa meta, las células solamente tienen dos caminos. La reproducción, este ciclo de acá, o la inmortalidad. Es decir, la autogestión, la autosuficiencia. Como lo hacen las células de las cucarachas, de los cactus u otras tantas especies. Pero si el hábitat es favorable, la opción es reproducirse. Y obviamente, hoy en día, el hombre, al vivir en un ambiente tan favorable, cada célula de su cuerpo le dice, reprodúcete, reprodúcete. Y es por eso este importante ciclo reproductivo. Si no reconoces que la gran mayoría de acciones que hacemos los hombres nacen del impulso de supervivencia o de reproducción, pues mucha suerte con tu vida de pareja. Y no te quejes luego de que por qué te tratan siempre mal, por qué te toca el mismo tipo de patán. O sea, eso es algo que tú no llegas a aprender. Pero tranquila, ya llegué yo para explicarte como a ti te gusta. Para este ejemplo, vamos a usar este rufián, que nos va a ayudar a entender cómo funciona el ciclo de la reproducción. Primero, en la etapa de búsqueda. En esa etapa, el macho trata de identificar cuál es la mujer que más le gusta. De entre la vecina, la compañía de la universidad, el trabajo, las amigas, las chicas que pueda conocer en la discoteca, que por cierto es el peor lugar para conocer a una mujer para una relación seria. Lo mismo para las mujeres. Descarten los santos en las discotecas. Eso es muy mal lugar para encontrar el amor. Claro que lo vas a encontrar con un margen de acierto muy bajo, pero puedes encontrarlo. Ya, volviendo al tema. Una vez que el hombre encuentra la mujer ideal o la que considera la mejor dentro de las que puede conquistar, porque también va a descartar varias mujeres, no porque no les parezcan, digamos, dignas de él, sino porque las va a considerar inalcanzables. Eso puede pasar. El hombre escoge a su objetivo de conquista dentro de las que él cree que puede conquistar y la que él cree que es la que más le conviene. Sesga de ambos lados. Sesga las que puede tener y sesga las que valen la pena para él. En la etapa de conquista, lo que este rufián va a hacer es tratar de ser lo más detallista posible. Por eso es que siempre cuando empieza una relación somos así. Le empieza a dar su ramo de flores, su chocolate, la saca a pasear, la saca de fiestas, se entrega por completo a demostrar que es lo mejor que ella puede tener. Y en esta etapa, en algún momento de esta etapa, él se va a dar cuenta que la mujer efectivamente le está dando su aprobación para que sea su pareja. Si esto no ocurre, va a regresar nuevamente a la etapa de búsqueda a buscar una nueva víctima, digo una nueva pareja. Una vez que el hombre ya se dio cuenta que la mujer sí le está dando señales de aprobación, vamos a pasar a la etapa de reproducción. En este lapso de conquista de reproducción, las hormonas van a estar bien alteradas. Por eso el primer beso o la primera relación, no voy a hacer esto, la primera relación suele ser, digamos, muy recordada o muy satisfactoria para el hombre a nivel emocional, a nivel de ego. Una vez que ocurre esta etapa llamada reproducción, bueno, así se llama la etapa, no es que vayan a tener hijos, así se llama. Cuando ocurre el embarazo y entramos a la etapa de familia, ¿por qué crees que demora tres años la etapa de reproducción a familia? ¿Por qué crees que dicen los científicos que son tres años? Porque en ese lapso de embarazo hasta la etapa de que la madre y el niño son independientes, en ese momento ya la especie se aseguró de que el hombre ya no sea necesario para esa madre y para ese niño. Pero la especie también hace que el hombre, como ya no es necesario para la familia, se prepare nuevamente para una nueva búsqueda. Es por eso que la oxitocina solamente se va a encargar de que esté enamorado de esta sabandija por tres años nada más, como máximo. Ahora, el punto es que tú no tienes tres años, de hecho tienes mucho menos de tres años para que tu pareja se empiece a desenamorar de ti. Es más, si le das o no le das un hijo, eso ni siquiera es relevante. Y entonces, ¿qué debe hacer una mujer inteligente? No puedes engañar a la naturaleza, pero sí puedes aprovecharte de cómo funciona la fisiología del hombre. Bueno, básicamente tienes dos opciones. Un pequeño paréntesis, suscríbete a mi canal, vas a encontrar muchos videos de desarrollo personal que te van a servir, pero ten cuidado, uno de ellos explota. Bueno, básicamente tienes dos opciones. Uno, es hacer que el ciclo, una vez que esté terminándose, se vuelva a repetir y tú seas la nueva conquista. O, la otra opción, es que cuando el ciclo, cuando tu ciclo con tu pareja ya esté llegando a la familia y esté por pasar a la etapa de búsqueda, fuerces que retroceda a la etapa 3 o a la etapa 2. ¿Cómo hacemos o en qué casos nos conviene cualquiera de estas dos opciones? Pues depende de ti. Y no se trata de que escojas la que tú quieras, se trata de que escojas la que se adecua más a tu forma de ser, a tu realidad, a tu mundo. Para el primer caso, tienes que hacer que cuando se reinicie el círculo, el hombre se dé cuenta que la conquista que quieres seas tú. Para que tú seas su nuevo objetivo, él tiene que darse cuenta que no te tiene segura. Si tú le demuestras que eres incondicional, que estás todo el tiempo para él, él va a pensar que ya te conquistó y nadie quiere conquistar lo que ya conquistó. Nadie va a invadir una tierra que ya es de él. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que ser una mujer luchadora, una mujer guerrera que se supera, que va avanzando en la vida profesionalmente, a nivel familiar, personal, social, y que no eres dependiente de él. Que si él un día te llama y te dice oye, quiero que vengas ahorita, me acabo de desocupar ahorita mismo, así que te voy a recoger, tú dime dónde estás para salir contigo. Chiquita. Tú puedes decirle que no. ¿Qué cosa? Pero ya quedé con las amigas, vos estás loco. ¿Qué cosa? No le voy a poner una peluca para actuar como mujer. A menos que este video llegue a 100 comentarios y 100 likes. Eso solamente va a incomodar al hombre que es bien inseguro, pero si tu hombre es una persona segura, que ama, que te desarrolles, va a sentir que hasta te va a admirar. Es admirable una mujer que sea luchadora, que sea guerrera, que siempre se supere, para los hombres que son medianamente maduros, emocionalmente hablando. Ah, pero tu amigo o tu amiga te dirá, tal vez tu novio se enamore de alguien mejor que tú. Claro, pero no es tanto así, que no te subestimen. Recuerda que tú partes con ventaja porque tu pareja ya invirtió en ti, ya ha dedicado su tiempo, su esfuerzo en ti. Es como una persona que hace un negocio, ya invirtió mucho en un negocio y no va a dejar que ese negocio se pierda. Si siente que ese negocio puede dar más o que tal vez no está completamente seguro para él, va a seguir invirtiendo en ese negocio porque ya empezó a hacerlo. Pero bueno, hay que ser realistas. Lamentablemente no todas las mujeres tienen la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente o de emprender o de desarrollar alguna actividad que las haga sentirse bien y mejor como personas. A veces la rutina, el criar a los hijos te quita tanto tiempo que a veces tu vida se puede detener en un momento. Está bien, eso puede pasar, pero tenemos la otra opción. Para el caso 2, si tú no puedes ser una búsqueda porque tal vez no te has podido mejorar o lamentablemente no has podido desarrollarte más de lo que eras hace dos años o tres años o un año, bueno, al menos tenemos la segunda opción. Si tú ves que ya está acabando esa etapa, puedes forzar llegar a la etapa de reproducción o a la etapa de conquista y hacer que la relación se mueva en este intervalo hasta que nuevamente tú puedas hacer que termine el ciclo y tú seas nuevamente la siguiente conquista. ¿Cómo hacer que pasemos de acá nuevamente a la etapa de conquista y reproducción? Por ejemplo, a mí me mataría que mi pareja algún día me diga ¿sabes qué? Vamos a ver una maratón de anime o me gusta mucho este anime que he averiguado que seguro tú nunca lo has visto mira esta nueva película o esta nueva serie o vamos a ver Avengers Endgame uy, eso a mí me mata de verdad que me mata. ¿Dónde encaja todo eso? De sorprenderlo con cosas bonitas, detalles, no detalles genéricos sino detalles que le interesen a esa persona. Todo lo que te explico dónde encaja encaja aquí en conquista. Pero si vamos ahora a la parte reproductiva bueno, pues ahí es más fácil es más genérico pues un baby doll o vestirte diferente o ser más coqueta o de repente empezar a usar tacos no sé, pues lo que le gusta cada hombre tiene sus gustos. Por ejemplo, a mí no me gusta que se pinten mucho la boca, los ojos, no sé, no me gusta es como que yo creo que las mujeres no tienen que tapar su belleza, no sé, no sé por qué se pintan tanto o acaso van a ir a matar a Batman, no sé, con sus secuaces del guasón y los demás, no entiendo, cada quien con su gusto, o sea, mínimo en algunos meses que llevas de relación y ya te habrás dado cuenta qué es lo que le llama la atención y qué no. Lo ideal es que esto sea mutuo también, no sé, trata de mandar señales para que tu pareja también se dé cuenta, aunque te voy a ser sincero, eso de las señales con los hombres no funciona, nosotros somos idiotas, no nos damos cuenta, o sea, hay cosas que las mujeres hacen para darnos pistas o señales y al menos yo no me suelo dar cuenta, si no me dicen no me entero. Lo que sí te digo es que por más que se te haga más fácil cada vez, nunca llegues a pensar que tu pareja va a ser siempre tuyo, eso no pasa jamás, mientras lo tengas presente te va a ir bien. Y si no estás de acuerdo conmigo o crees que tienes una mejor técnica, a mí me encantaría que me lo dejes en los comentarios. Soy José Matsu, ayúdame suscribiéndote a mi canal, compartiendo mi contenido en tus estados de Whatsapp o de Facebook. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver. Chau.